Sí, están cinco mujeres, pero son misioneras. Ellas, las tres, tienen un atuendo, un color gris en la parte... ¿Estas son las cinco? Ah, las tres tienen un atuendo gris. Las otras dos personas tienen de color negro. Es solamente el color que varía. Y de aquí, aquí en el cuello, cubre el cuello y los hombros tienen como una solapa de un color blanco. Aquí en su cabeza prácticamente es a moda como de un cintillo es blanco y el resto lo que les cubre su cabeza es de acuerdo al atuendo que tienen ellas. ¿Y son qué romanas, católicas? Eso. Son católicas. La luz nos indica que son católicas. Pero ellas andan predicando la religión, la palabra de Dios, como lo denominan ellas. Cada una de las misioneras portan una mochila prácticamente grande. Ahí tienen vestimenta, tienen alimentos, pero los alimentos son unas raciones muy pequeñas que tienen, que les dan como alimentación para sobrevivir. No tienen una alimentación abundante. Ellas están caminando prácticamente lo que van es a las comunidades. Están por, se puede decir, por la selva caminando. Ya van caminando tres horas. Y Olivia les dice que podemos descansar. Su pie izquierdo tiene hinchado, tiene hinchado, tiene muy hinchado. Porque al estar caminando tuvo un resbalón y se torció su pie y dice que no soporta, que le duele demasiado. Pero una de sus compañeras, de las que viste el atuendo negro, les dice que el dolor que tú sientes, es el dolor que sintió Jesús cuando estuvo sacrificado, cuando Él entregó la vida por ti. Esto es lo que tú estás sintiendo, es algo mínimo. ¿Tú te puedes imaginar el dolor que sintió nuestro Señor? Sí, la persona que viste su atuendo negro está hablando, está molesta. Le habla muy fuerte a Olivia y le dice que el dolor que tú sientes, no puedes compararlo con el dolor que sintió nuestro Señor Jesucristo. En el momento de derramar su sangre, tú no has derramado una gota de sangre, no tienes lastimado, no tienes absolutamente nada y te estás quejando. Se ve que no tienes ese amor, esa vocación para servir a los demás, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno tiene el amor para servir a nuestro Señor Jesucristo, uno no siente dolor, no siente hambre. Dice la otra ahí. Sí, está hablando solamente la otra compañera, la de atuendo negro. La minimiza. Sí, le dice que con el amor de Jesucristo, todo se puede, no puedes sentir tú absolutamente nada. Lo que tú eres, y le hace unos gestos con su rostro, le hace unos gestos desagradables a Olivia. Sí. Y le dice, tú realmente, no creo que pases esta prueba. Olivia le queda viendo, dice, ¿de qué prueba me hablas? Lo que estamos haciendo, o a lo que hemos venido nosotros, es a predicar la palabra de Dios, a educar a la gente ignorante que están aquí en estas comunidades tan lejanas, que no saben absolutamente nada. Y habrá muchas personas que no saben leer. Y para usted, ¿cree que eso no es amor de mi parte? Olivia está hablando. Sí. Dice, yo he dejado mi familia, dejé todo por venir acá, porque siento ese amor hacia el prójimo, siento el amor que Jesucristo me está llamando a mí, me ha hecho el llamado para ser su sierva. La compañera, la de Atuendo Negro, le responde a Olivia, le dice, dejaste todo, ¿a qué te refieres? A todas tus comodidades, porque lo que tú has siempre ha sido, es una persona de familia, pero dice de una manera sarcástica, le dice. Le dice, le dice, eres de una, dejaste a tu familia todas tus comodidades, ¿crees que eso es amor? Realmente no sabes. Es preferible que te pares, que tenemos que seguir caminando. Y si tú te enfocas en el dolor que sientes, vas a quedarte ahí y no vas a avanzar. Pero si tú te enfocas en el amor que Jesucristo tiene para nosotros, tú vas a avanzar. Así que, levántate y seguimos. Olivia, ¿se levanta? Sí. Pone su pie de una manera muy firme y hay otra compañera de ella, de las que viste su atuendo de color gris, le da, le da un palo como, como un bastón prácticamente para que se apoye. Y la, la otra persona le dice, realmente eres una débil. ¿Tú crees que con ese palo, con ese apoyo que tienes, vas a avanzar? Aquí se necesitan personas fuertes para seguir en este camino, en el camino del amor, en el camino de Jesucristo. Recuerda que la sangre de Jesucristo nos protege a nosotros y nos libra de todo mal. Lo que tú acabas de pasar no es nada para lo que te viene. Y voy a, te voy a, te voy a estar repitiendo varias veces. Dice, te voy a demostrar que tú realmente no amas a Jesucristo. No eres una sierva del Señor. No te mereces que nuestro Señor haya derramado sangre por ti. Porque tú eres, tú eres realmente un enemigo de Jesús. Uno de esos que le traicionaron en el momento que él más lo necesitaba. Porque en este momento te necesito yo a ti. Olivia le responde, dice, no me voy a quedar, voy a seguir aquí. Le dice que está bien y le indica, mira, espero que alcances a ver. Le señala y en verdad se ve, se ve ya la comunidad a donde quieren llegar ellas. Desde ahí. Sí, desde ahí se ve unas pocas chozas a la vez. Y empiezan a seguir caminando y Olivia sigue con su apoyo, con su palo, apoyándose. Y la otra persona es como que a propósito realiza unos pasos más largos. Le dice que hay que caminar rápido. Tenemos que llegar. En muy poco tiempo tenemos que llegar porque va a caer la noche. Y tenemos que llegar para que las personas nos puedan ver y nos puedan dar posada. Muy bien. Olivia hace su mayor esfuerzo para caminar al ritmo de todas las compañeras. Logran llegar a donde estaban proyectándose ellas llegar, llegan a esa comunidad. La que viste su atuendo negro empieza a hablar con el jefe de esa comunidad. Ella habla. ¿Sombre de indígenas o qué? Sí, es gente indígena que están aquí. Ella empieza a hablar con el jefe de ese campo. Sí, correcto, sí. Y a lo que está hablando le dice que les dé aquí una posada y él acepta. Y les indica que prácticamente esa choza que está a su derecha está dispuesta para ellos. Entendido. La que está prácticamente, se puede decir, la madre superior, la jefa, como lo quieran denominar, envía a las cuatro personas a esa choza que fue designada para ellos. Y comienza a hablar con el jefe de esa comunidad y les dice que, pero se van a una choza de él prácticamente a conversar de una manera reservada. Le dice que ellos se van a quedar aquí por varios días, pero yo necesito de tu ayuda. Yo te doy lo que tú quieras. ¿Qué le dice? Él le queda viendo, le dice, tú me das lo que yo quiera, pero ¿qué tienes tú para ofrecerme? Tú no tienes nada. Dice, yo tengo más de lo que tú piensas. Más de lo que tú piensas, yo tengo. Él le dice. Le dice al hindú. Sí, le dice que, sí, de la comunidad. Le dice, ¿qué es? Explícate. Le dice, verás. Yo tengo esto y ella saca de su mochila, de su maleta que portaba. Sí. Saca, son unas piedras pequeñas, pero son piedras de oro. Tienen una bolsa pequeñita. Es como que ella carga todo esto para hacer sus negocios. Sí. Le indica, le dice que esto, si tú sabes, esto es muy valioso. Y él se sonríe, dice, esto sé que es valioso. Yo no soy un ignorante como tú piensas, como ustedes. Los mestizos o los blancos, como ustedes se quieran llamar, nos ven a nosotros. Nosotros somos, sí, él está diciendo, nosotros somos más inteligentes, más sabios que ustedes. ¿Por qué crees que nosotros vivimos aquí? Y no sé cuál es lo que tú me vas a pretender. Esto que tú tienes es valioso. Pero es valioso, ¿cómo te puedo explicar? Tal vez para tener poder, para conseguir lo que quiera, pero no es valioso aquí en mi comunidad, porque esto no me sirve. Así que la madre superiora prácticamente le dice que es algo muy sencillo y que te va a gustar a ti. Yo quiero que tus hombres, los que tú designes, me des para cada una de mis compañeras y yo estaré contigo. Desígnanos un hombre para cada una. Pero las otras no saben, Olivia, ni las otras. Las otras, no, las otras no saben porque ellas ya se fueron prácticamente a descansar. Está solo la madre superior haciendo este negocio, este trato. Por llamarla así. Correcto, de alguna manera, porque está así haciendo sus intercambios ella. Sí. Él le dice que, ¿a qué tú has venido? ¿A enseñarme la palabra de Dios, como lo denominan ustedes? ¿O a qué? Le dice, la palabra de Dios, ¿tú sabes qué es eso? Le dice la madre superior al hindú y él le dice que, te dije que yo no era tan ignorante como ustedes nos consideran a nosotros. La madre le dice que, verás, Dios nos ha mandado aquí. Y sabes para qué nos ha enviado aquí, a este lugar solitario donde no hay contacto. Porque tenemos que seguir procreando y que todo es mezclar mi raza con tu raza. Tenemos que seguir procreando. Porque, mírate tú, tú te imaginas si tú procreas conmigo, cómo serán nuestros hijos. Él le dice que, que no quiero hijos tuyos. Le dice, no. No, solamente lo que vamos a hacer es a pasar unas noches aquí. Tú sabes lo que yo te estoy pidiendo. Y después vamos a seguir caminando. Nosotros nos vamos de aquí. Tú no vas a saber más de nosotros. Nosotros somos solamente unos siervos de Dios que caminamos predicando. Pero por la predicación y el amor que te estamos compartiendo de nuestro Señor Jesucristo, tú me das a mí algo fácil, placer, nada más. Solo eso te estoy pidiendo. Tú conmigo o con cualquiera de las que tú elijas, ¿sí? Avanzar al tiempo y me dices qué pasa con Olivia. Uno, dos y tres. Según esos tratados. Sí, la luz nos ha permitido avanzar bastante al tiempo. Y estamos observando, Olivia prácticamente está a punto de dar a luz de la etapa de alumbramiento. Sí. En este momento ya están en el convento, diríamos así, en el monasterio. Aquí hay un cuarto, una sala prácticamente donde están todas las mujeres en etapa de gestación. Pero las tienen separadas. ¿Católicas? Correcto. Las tienen separadas de acuerdo al tiempo que tienen ellas prácticamente de embarazo. Están, de las cinco que estaban, están solamente cuatro a punto de dar a luz. ¿Y qué hacen con los bebés en un convento católico? Sí. Sí, en este momento están atendiéndoles la labor de parto a las cuatro. Cogen a los bebés recién nacidos, les entregan a sus madres, les hacen sentar y les dice que estos, estos que tienen aquí ustedes, tú lo quieres, no, ¿verdad? Porque tú puedes pensar, si es que sabes pensar, le dice la Madre Superior a las cuatro. Si es que saben pensar, esto sería la deshonra para cada una de ustedes. Y ustedes tendrían que regresar al mundo, afuera, para que todos le estesen a ustedes tachando. Y no se harían a nosotros quedar en una vergüenza tan grande. Porque estas cosas no se pueden dar. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, sacrificado. Derramó la sangre por nosotros. Ustedes que tienen a estos seres que han venido aquí, permitan que ellos también derramen la sangre por el amor que ellos sienten hacia ustedes, para que salven. Lo sacrifican. Correcto. Llegan a esa etapa. ¿Hacen ritual? ¿Hacen ritual? No. Simplemente lo que cogen es de su pequeño cuello los ahorcan. Los cuatro bebés prácticamente quedan muertos aquí. Bien. Vamos a esta otra línea de tiempo. Dice. Cuando tenía cinco años, su papá la llevó como un asado. ¿Sí? De repente se vio en una, en ese lugar que abrió una gran bola de juego como el sol. Muy grande, demasiado grande, quizás del tamaño de una casa. Recuerda que la vio y no se acuerda de más. Luego recuerda que estaba tomado de la mano de su padre. Vamos, asistente. ¿Qué pasó con esa bola de fuego que vio frente a ella, que solo veía a ella? Cuando estés ahí me dices. Estamos en escena. Es en el momento que se hace la llama para hacer el asado. Es como que de la llama que está la candela prácticamente, se comienza a formar la bola de fuego. Empieza de pequeña, va creciendo hasta que se hace muy grande. Esto es un portal que están haciendo todas las personas que están ahí. Quedan totalmente inducidas por estos entes. Y a Olivia la dejan como hipnotizada. Y a ella le empiezan a colocar unos dispositivos en sus ojos. Es como que le pusieran lentes de contacto, le colocan ahí a ella. ¿Y cuántos entes abren el portal y cuántos entran a hacer la implantación a la pequeña Olivia de cinco añitos? Están seis entes que en el portal prácticamente. Y desde el portal emanan una tecnología, dos entes a Olivia. Su papá también queda, 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 le colocan a su padre. ¿Han paralizado o quién? Sí, todas las personas que están aquí quedan paralizados. Pero su padre ha colocado una tecnología en su brazo directamente. Y hace contacto en el momento que da la, la, los entes hacen dar la mano a papá con Olivia. En el momento, sí, sí, a través de tecnología. En el momento que unen sus manos, se observa como es como que les, la tecnología del uno hace contacto con el otro y quedan totalmente hipnotizados aquí los dos. Bien, vamos a otra línea de tiempo. Dice que de los cinco hasta la adolescencia, dormía y despertaba como que iba cayendo del cielo. Ella veía que iba cayendo del cielo, caía en la cama. Y siempre oía un ruido en sus oídos. Verifica porque siempre tuvo ese sueño desde los cinco hasta la adolescencia, que sentía que caía como el cielo. Verifica. Despertaba justo cuando estaba cayendo ya la cama. Sí, estamos en escena, pero la luz aquí nos ha abierto una pantalla y nos está permitiendo ver. Dice que con Olivia, cuando, con la línea de tiempo que contactamos, ella tuvo prácticamente tres hijos y después se sintió culpable. En el momento cuando le mandaron a ella a otra misión, ella lo que hizo es irse a una montaña muy alta y desde ahí prácticamente lo que hizo ella suicidarse. Entonces, tiene esa programación en su psiquis y es lo que empieza a repetir, repetir y repetir. Verifica si solamente repetía esa programación o había implantación en los procesos o abducciones. No es solo repetitivo. Pero pues eso es la martirizada porque era el mismo casete todos los días. Sí. Bien. Verifica porque dice que no te les da el llanto de un bebé tan solo acordarse y se le aguan los ojos, empieza a llorar. Y es que la pone muy sentimental y le pone muy mal eso. Verifica. Alex, es por lo que de su vida, por lo que ella prácticamente mató, se puede decir, a sus hijos. Y a ella le dejan conectada una tecnología en su cerebro, conectado a su zona cardíaca. Claro, hasta que los entes la llaman a esa programación, pues a que fuera monja, que hiciera todo lo que la otra dijo. Programación para que se actuara de esa forma. Correcto. Bien. Por un tiempo estuvo escuchando y viendo sombras. ¿Sí? Estaba acostada en la cama, sola. Todos sus hijas se fueron. Y escuchó como una pelea fuerte. Como si fueran dos gigantes afuera peleando, inclusive como contra el coche. Y solo lo escuchaba, se asomó, no veía nada. Y era una fuerte pelea. Verifica qué pasaba ese día que ella quedó sola en casa y escuchó toda esa gran pelea como si fuera gigantes de hierro. Sí, estamos observando, son unos metalianos, son así, son altos. Miren, 2.15. Sí, todo es como que fueran, tienen cuerpo así como de acero. ¿Por qué? ¿Qué hacen ahí? Aquí, sí, están dos, están tres dragones y lo que están peleando porque a uno de estos robotos, estos metalianos, lo que les están diciendo que él ya no va a quedar como custodio de Olivia, sino que lo están cambiando para otra casa, le están dando otro trabajo, diríamos. Y él dice que no, que él siempre ha estado con ella y él va a quedarse aquí. Y es la pelea prácticamente por quedarse aquí en casa cuidando. Hubo otras dos experiencias donde soñó en ese mismo tiempo que estaba en un cuarto oscuro, estaba como en una especie de plancha y estaba atada de pies y manos. Dios vio y vio que todo estaba pues en la oscuridad, salió de la oscuridad un ser como enano o enana, dice ella, con cabello oscuro. No sabía pues, no lo nombra como mujer, pero enano, de cabello oscuro. Ella le decía a ese enano, ese duende, digámoslo así, por mis palabras, que le diera agua, un vaso con agua, le pedía. De repente se abrió una puerta y salieron cuatro hombres vestidos como con batas de médicos. Y le hablaron en un idioma diferente a ese enano y cuando los vio, salió corriendo. Ella sintió como la operaban ese día, le tocaban el cuerpo, sentía inclusive el peso de esos seres sobre su cuerpo. Y en un momento le preguntó a ellos, voy a morir. Y le dijeron con la cabeza sentando, sí. Verifica cuando está en el sueño y primeramente ve al ser que ella denomina como un enano de cabello oscuro. Cuando estés ahí, me dices. Sí, estamos en, regresamos de nuevo al monasterio. Ella quiere, después de haber prácticamente matado a sus tres hijos, queda de nuevo en estado de gestación. Quiere tenerlo, pero para ella, ella prácticamente se revela ante la madre superiora. Dice que ahora, este ser que está dentro de mí, lo voy a tener. No me importa lo que digan, si tengo que quedarme aquí encerrada para toda mi vida, lo voy a hacer. Entonces la madre superiora toma la decisión de practicarle un aborto. Esos son los médicos que ingresa, que ella observa. Y el enano. En otra línea de tiempo. Correcto, sí. El enano que ella ve es una de sus compañeras prácticamente con la que más se llevaba. Ella está de una manera agachada de rodillas. Le está dando un papelito. En ese papel prácticamente va anotado una dirección porque le dice que en el momento que, si tú logras salir de aquí viva, ve acá. Ahí te van a ayudar. Es la familia de su compañera a la vez. No es un enano, sino es una persona prácticamente que va de rodillas. Pero quedó grabada toda esa información en su ADN de ese momento crítico. Sí, así es. Es que aquí está prácticamente, como ella no quiere practicarse el aborto, sí le tienen así con cadenas, con esposas colocadas así. Y prácticamente es como que están acostumbradas a hacer eso porque se observa en las paredes. Tienen repisas, diríamos, y tienen colocados todos los fetos que son abortados de una manera a propósito. Entiendo. Bueno, tuvo otro sueño donde de repente también se vio en una plancha, vio su cuerpo desnuda, con el cabello muy largo. Dice que en ese instante vio a Jesucristo con una sonrisa muy bonita. Y le decía a Aurorita, tienes una mirada esperanzadora que hace que revivan vivos y muertos. Verifica qué fue eso que pasó allí. Cuando está en esa plancha, ¿qué sucede? Ella está, seguimos en el monasterio, pero ella está en una etapa crítica, está agonizando. En el momento que ella está prácticamente... Después de que se tiró de la montaña, ¿o qué? Antes de tirarse de la montaña, ella está como agonizando. Sí. Pero, o sea, no es agonizando realmente. Ella a propósito reacciona de esta manera. Está débil, pues ahí tirada. Es correcto, está débil. Pero ella a propósito nota, responde a que está muy débil para que no... Prácticamente para que se descuiden de ella y poderse escapar de ahí. Sí, sí. Entonces, en el momento que ella está así, es como que está en sueño vela nomás. Sí. Y logra ver. Sí, pero es un ente que se le aparece aquí a ella. Ella se llama a Aurora en esa línea de tiempo que elijo a Aurorita. Es algo similar, es un hombre, pero no es... ¿Cómo es? Es Arturita. Es Sor Arturita. Es Arturita, es denominado de Arturo prácticamente. Entiendo, sí. Bien, dice que pertenecieron durante muchos años a la iglesia adventista séptimo día, donde ella fue ministra y su esposo fue anciano, que son, por cierto, un nivel alto ahí. Dice que por un tiempo sufrió de crisis y tomaba medicamentos, pero en un momento le dio muy fuerte y se hospitalizó. La tuvieron que hospitalizar. Ella movía masas de personas para eventos, iba a las cárceles, movía a muchas personas en su misión, en su intención de dar el mensaje a la humanidad de Cristo. Y en una ocasión cuando cayó allí, pues su esposo y ella pidieron ayuda a sus hermanos de congregación, o sea, los adventistas, a ver si les podían ayudar. Ella era fiel dando los diezmos y cuando los necesitó le dijeron que no, que esos diezmos no los podían dirigirlos a ayudarla a ella. Eso la desmotivó, la puso en una crisis tremenda. Verifica por qué sucedió esa situación en el hospital y los entes logran que se dé esa represión de rechazo hacia ella por los de su congregación. El rechazo que ella recibe de los hermanos prácticamente de la congregación es para alejarle a ella de ahí, porque su niña, la niña de Olivia, correcto, sí. En un momento cuando está con varios niños y está aquí la persona predicándole, hay una persona que aparentemente les predica, pero les está dando unos dibujos, nada relacionados con la religión, sino unos dibujos mejor induciendo a la sexualidad a los niños. Y les dice que es normal que yo te tope tus partes. Y dice, mira, sí, incluso el dibujo está señalando eso. Ahí está un hombre topando las partes a las niñas y a los niños. Entonces, para que los niños tengan, se puede decir, tengan la idea de que es normal que él me tope a mí como niña. Lo que hicieron los entes es que a través de los hermanos prácticamente alejara a Olivia, porque la niña en un momento ya dijo que esto no es correcto y yo voy a avisar. Y le dijeron, antes que tú avises, te podemos mandar a descansar. Por lo tanto, ellos negaron la ayuda para Olivia para prácticamente que se alejen de aquí, de la congregación. O sea, si lo detectaron. Correcto, sí. Y por eso los entes prácticamente lo que hacen es activar tecnología en Olivia para, de alguna manera, desequilibrarla emocionalmente y que ella también se aleje de aquí. Entendido. Bueno, igual, Olivia tenía una programación de rechazo hacia lo que sean enseñanzas. Bien, dice que en una de las prédicas, ella estaba dando prédica en la memoria del altar y pasó esto que me acabas de decir, su nieta fue abusada a los cinco años ahí en esa congregación y les dijo más tarde, línea de tiempo actual, ha estado a punto de suicidarse, la tienen con psicólogo. Bueno, ahora ha estado un poco mejor, pero dice que no quería vivir, manifestó lo que le hizo la persona y no se acuerda del rostro de la persona que abusó, pero sabe que abusaron de ella a esa edad. Es la misma escena de la que me estás hablando. Así es, sí. O sea, todo lo crearon realmente. Si la querían alejar del lugar, notablemente, pues. Sí. Es que las personas que llegan a obtener un grado alto aquí en la congregación, en la iglesia, siempre lo que les tratan es después de alejarlas, cuando ya los otros miembros se ven un poco comprometidos, involucrados en estos actos que ellos realizan. Sí, entiendo. Y además el sufrimiento que causa para alguien haber entregado toda su vida del amor supuesto que estaba haciendo en una congregación, esto pasa todos los días en todas las religiones y sectas. Así que no es nada del otro mundo, lo hemos visto pasar hasta en estos caminos. Entonces, es algo normal porque eso genera demasiado dolor. Así que, finalmente, sí se dio el proceso en la pequeña. Sí, sí, Alex. Tantos niños como niñas son abusados sexualmente aquí. Bajo ese proceso. Correcto, sí. Un supuesto entrenamiento religioso, pero mentiras que sus padres se descuidan, están por allá. También en sus prácticas religiosas los niños por allá los descuidan y pasa lo que sucedió en este caso. Ve a línea de tiempo actual. Es que ellos, Alex, permíteme, ellos todo esto les enseñan prácticamente a los niños a través de dibujos, les van induciendo que es algo normal. Se observa, o sea, la luz nos está haciendo ver diferentes días, se podría decir, y es así, van induciendo primero a través del dibujo correcto. O sea, como que el niño vea algo normal estos actos y aquí no pasa nada. Para que después, cuando se realice el contacto físico, o sea, ellos lo ven algo normal aquí. Es decir, y paso, pues, en ese punto específico. No quiere que todo el mundo lo practique, pero estamos viendo una escena donde sí sucedió en ese lugar. Bien, vamos, línea de tiempo actual. Uno, dos y tres. Descríbeme qué ves. La casa, la casa, la puerta principal de la entrada emana como una radiación color, color morado y negro. Es una, como luces que emanan aquí envolventes. Es una tecnología que está colocada en la casa, pero la cubierta está, es como que tiene una malla metálica cubierta. Y esta luz que es emanada hace contacto con esta malla tecnológica que tiene aquí. Están 17 entes aquí. Están cuatro entes así metalianos. Están dos dragones y el resto son demonios. Entiendo. Muy bien. Se hagan un portal dimensional, arriban cinco mil humanos y verificas. Sí, en este momento la luz activó el portal dimensional y empiezan a arribar los humanos luz. Son verificados simultáneamente. Frecuencia vibracional corresponde para humano luz. Ok. Se cerró el portal. Se tiene la línea de tiempo, le utilizamos las entidades. Los humanos luz lo que hacen es rodear todo el perímetro. Emanan un gran campo energético haciendo la detención de la línea de tiempo. Toda la tecnología, incluidos los entes, están neutralizados. Quedó todo neutralizado en casa. Sí, en casa está todo neutralizado. Línea de tiempo, tecnología. Los entes totalmente neutralizados, colocados esterados por la luz. Entendido. ¿Cómo se llama el jefe ahí? En casa. Lartifer. Lartifer. Lar. Lar. Lartifer. ¿Y ese es un qué? Es el dragón. Dile que le salga la información para verificar si fueron los mismos que de pequeña por el portal le hicieron toda la implantación cuando estaba enlazado con su padre. La luz extrajo la información y nos confirman que fueron los mismos que la tuvieron en esa línea de tiempo de misionera y demás. Sí. Ok, todo concuerda, sí. Bien, verifica, dice que mientras que está dando las prédicas, bueno, se retiran del lugar, esposo y esposa, y luego su nieta les cuenta que le habían abusado de ella y decide suicidarse. ¿Se verifica quién la induce para saber si está bajo el mismo dominio de estas entidades? Es uno de los metalianos que se encuentran en casa. Ah, pero peleaba, porque le iban a quitarlo, supuestamente lo de él. Ah, no, de los que está actualmente ahí en casa, ¿o qué? Sí, de los que están aquí en casa. Ah, ya. ¿Y está neutralizado? Sí, todos están neutralizados aquí. Entendido. En una ocasión, ella se preguntó, después de estar defraudada, de salir de este lugar, de no saber qué hacer, se preguntó, dijo, bueno, ¿quién me creó? ¿Para qué me crearon? Y dijo que quería saber quién era, por qué le había pasado el hospital, por qué le había pasado lo de su nieta. Y ese mismo día encontró, cuando preguntó así, encontró un video de nosotros. Verifica por qué se dio eso, cuando no debería haberse dado. ¿Por qué pasó eso? Bueno, al ella manifestar de esa forma, molesta, porque después de haber servido tantos años, supuestamente a Dios, a los adventistas, corrijo adventistas, pues, me pasó tanta tragedia junta. La luz nos indica que ella sirvió desde el amor, porque ella cree, creía en su religión, en el amor que Jesucristo predicó para cada uno de nosotros. Desde el amor, la luz le ayuda a ella a conectar con los videos. Su mano luz, a distancia. Correcto, sí. Para que empiece, o sea, a despertar, como diríamos. Porque ella, todo lo que ella dio cuando estuvo en la religión, ella sí lo dio con amor. Con un amor. De verdad, por ayudar a los demás. Correcto, con ese amor incondicional. Ella daba, ella dejaba, si es posible, de llevar un pan para su hogar, por dar a los demás, a los que necesitaban, que ella consideraba que necesitaban para ellos. Incluso al pastor, no sé, de aquí, también ella fue muy honesta, muy cumplida con todos sus diezmos que tenía que dar. Bien, entendido, la frecuencia del amor la conectó cuando, cuando activó su voluntad y quería saber qué hacía aquí. Bien, el día que le dieron la cita para la sesión con nosotros, sintió que en un sueño le abrieron el cerebro y sentía como que se estuvieran teclando ahí. Verifica qué pasó. Sentía, podía percibir todo. Ella tiene un cableado en su sistema neuronal, pero es como una red inerte, pero a lo que le dan la cita ya, ese cableado, esa tecnología le comienzan a activar, que hace contacto directamente hasta con su cráneo. Entonces, no, no es abducida. Le colocan, le activan nomás la tecnología, pero la tecnología que tiene en sus hemisferios cerebrales comienza a conectar directamente con su cráneo. Entonces, es como que les ponen esa, como, como unas, unos microchips conectados con los cables directamente a su masa cerebral. Por eso es lo que ella siente como el tecleado de, que están realizando, porque le están conectando, pegando. Ok. Entendido. Me quedó muy claro. La luz dice que ella le pertenece al holograma, o es un ser fuera del holograma. O sea, si fue humanoide. La luz dice que ella le pertenece al holograma. Pero por lo visto, gracias al desarrollo del amor, ha ido evolucionando, ¿no? Porque ha percibido a los entes en diferentes escenas, sueños. Tiene un estado de genética bastante avanzado. Sí, la luz nos está transmitiendo un mensaje y dice que la religión te habla de amor, pero no sabe que realmente hay personas que despiertan el verdadero amor en cada uno de ellos y emanan a su prójimo el amor. La religión habla de amor, pero no del verdadero amor, pero hay personas que son conscientes y sí entienden el mensaje verdadero de lo que es un amor. Y activan su ADN, luz del amor, el cardio. Así es. Por eso la comienzan a apretar las entidades, ya que eres la subyugar, porque comienza a vibrar en la frecuencia del amor. Ahí está el secreto para todos, vibrar en el amor. Muy bien, déjame con Lartifer. Uno, dos y tres ahora. Lartifer, ¿me escuchas? Te escucho, humano. ¿Que no le gustó la parálisis o qué? Neutralizado es incómodo. Eso hace los aspectos físicos creyendo de mujer cuando está en la parálisis de sueño y eso grita y chapalea a uno y nada. Eso es incómodo. Es incómodo y es algo vergonzoso para mí que me tengas en esta caja metido. Es una caja muy débil que tú me tienes y yo no soy débil, yo soy fuerte y esta caja no me sirve. Cuando tú quieras conectarme conmigo o hacer estos intercambios que tú lo denominas, búscame una caja que sea fuerte como yo, muy poderosa y no con esta caja débil que tienes aquí. Eso crees tú que es débil, solo hasta que su humano luz active, su genética luz y sales de ahí como chorrillo en fiesta navideña, sales de un solo silbido. Pero por ahora vamos a comprender, ¿hace cuántas vidas la tienes? 87 vidas. 87 vidas. Y le diste tortura a toda la que quisiste en otra vida. Entre la supuesta religión católica y todo lo que ya sucede. Para mí eso no es nada nuevo, para los que van a escuchar esto sí, muy nuevo, pero ahí ha pasado de todo. No es tortura. No es tortura. La religión es un acompañamiento divino que ustedes necesitan para entender. Sí, claro, ¿cómo no? Eso es para los que no saben que ustedes son los que mueven los hilos y la vida de las demás personas siendo los que sufren y que son los que detrás de todo este engramaje que se llama lograma planeta tierra están ustedes vibrando en cuarta dimensión y manipulan la vida de los humanos. Eso es para los que no saben eso, para los que ya descubrimos, entramos al cuarta y sabemos cómo es el... Es la situación, pues, sabemos que lo que dices es una gran mentira. Me falta un dato que es muy importante y es cómo llama tu jerarquía. Eres un pobre iluso, ignorante. ¿Cómo crees que te voy a dar una información tan confidencial que no te corresponde a ti? Sácame de esta caja. Te voy a decir cómo. Cuento de uno a tres y me ves. Uno, dos y tres. Fusiono con Artidanti. Así. Ahora sí. ¿Cómo es el nombre de tu jerarquía? Aléjate primeramente. Nombre de tu jerarquía. Eres detestable. Ultimar. Has cambio, que este es tu ultimar. Detestable, detestable. Es un ser detestable. Uno, dos y tres. Ahora has cambio. ¿Ele, me escuchas? Sí. Verifica si dijo bien el nombre de su jerarquía. Hijo ultimar. Sí, pero escribes al inicio con H. Ultimar. Bien, ¿es un qué? Es un dragón. Dragón. 172.37. ¿Blanco? Sí, él es blanco. Ok. Tiene cuatro pares de alas. Una sobre otra. Desde la más grande a la más pequeña viene. Ok. Su cola, del inicio de su cola, es muy gruesa, pero de una manera redonda. Y la punta prácticamente termina de una manera muy delgada y flexible. De la mitad de la cola hacia arriba es bien delgada. Como se puede decir, como una serpiente así delgada. Y es muy flexible a relación del resto de la mitad de su cola. Nombre del planeta, de la jerarquía. Ultimar. Te dé el letreo, por favor. Sí. Es M-H-U-R-L-I-S. Morlis. Correcto. Tenemos las coordenadas de planeta. Sí. ¿Cuántos tiene? Tiene un planeta y seis laboratorios. Entendido. Si abre un portal dimensional, arriban tres millones de humanos luz y verificas. Si abre el portal dimensional, empiezan arriba los humanos luz. Son verificados simultáneamente. Están los seis millones de humanos luz verificados. Su frecuencia vibracional corresponde para humanos luz. Muy bien. Dile que le hagan un llamado a una nave que asiste ahí a... Cuando llegue, la neutralizan. ¿Listo? Vamos a utilizarla como caballo de Troya. La luz hizo el programado. Llega la nave, inmediatamente lo que hace es la luz. Neutralizar y le empiezan a extraer toda la tecnología que tienen para poder ser abordada por ellos. Listo. Empieza a abordar a la nave, los humanos luz. Y se observa que de una manera muy rápida se desplazan hacia el cuadrante del planeta. Lo toman de manera sorpresiva porque entran por un costado del planeta. Sí. Los humanos luz. Y empiezan a arribar prácticamente desde la nave hacia el planeta. Unos humanos luz y el resto empiezan a cerrar todo el cuadrante del planeta conjuntamente con sus laboratorios porque están cercanos. Han sido tomados todos por sorpresa, por la luz. En ese momento comienzan a neutralizar a todos los entes. A la jerarquía la colocan cascos, espirales. Le retiran, le ponen afuera del planeta. Está dentro del cuadrante, queda custodiado. Le empiezan a extraer toda la tecnología. A los demás humanos luz que están dentro del planeta. Comienzan a liberar a los humanos luz que están atrapados. Son liberados aspectos físicos y humanos luz. En este momento todos están en el centro del planeta. Y empiezan a ser repotencializados por su energía que fue extraída. La jerarquía está totalmente neutralizada, colocada espiral. Desintegrado toda su tecnología. Está aquí colocado espiral. No la vio venir. No la vio, no, nada que ver. La luz nos confirma que han sido librados todos los humanos luz, aspectos físicos en su mismo número. Bien, dile que le hagan el llamado a la bestia, todo lo que tiene. La luz le realiza una programación a la jerarquía para que vengan todos sus entes. En toda su cabeza. Sale de su boca con facilidad el llamado. Sí, se empieza a llamar. Primeramente hace un sonido muy agudo y en este momento empieza a hablar, haciendo el llamado. Empiezan a llegar todos aquí al cuadrante que está prácticamente cerrado por la luz. Llegan muchas naves con los ocupantes, muchos entes aquí. A medida que van llegando la luz, lo que les está haciendo neutralizar, tanto los entes como las naves. Y desintegran toda la tecnología que se encuentra llegando. Ha terminado todo, todo de llegar aquí en el cuadrante. Ok, bien. Déjame con ultimar, ultimar. Uno, dos y tres ahora. Ultimar, ¿me escuchas? Eres un traidor, un inepto, un inepto, un inepto. ¿Qué te pones a estar invadiendo lo que no te corresponde a ti? No traidor, no. Esas cosas, no sé. Mi conexión es la luz. Dos por ciento genética luz me conecta a mi mano luz artigante. Esa es mi vida, que es el amor, que es el servir. Y ella, nuestra amiga Olivia, pues nos pidió ayuda. Dijo, bueno, hay que conectar con mi mano luz. Viene siendo practicante del amor hace tiempo. Así que, ni entrometido, ni nada de lo que tú dices, ni traidor, nada. Mi genética luz no me permite eso. Es que tú no tienes por qué estar invadiendo territorio que no te confete a ti. Pero que no escuchaste claramente. Olivia busca la conexión de su mano luz. Y tú tienes su mano luz atrapados y aspectos físicos. Eso no es invadir. Estás siendo liberados. Ya te hicieron el llamado de toda tu tropa. Y vas a perder todo tu cuadrante y quedará de ti cero partículas en cuarta. No te podrán recrear nunca más porque te vamos a eliminar de todas las líneas de tiempo. Retírame de aquí, sácame todo esto y te entrego todo mi planeta, como tú lo denominas. Ya están los humanos libres y los aspectos físicos. Por eso ya has cogido todo lo que tú querías. Y yo me puedo retirar de aquí y déjame salir de esto. Uno, dos y tres, vas a ser eliminado. Ahora. Elimino, escuchas. Sí. Bien, eliminamos cuadrante, todo su ejército, tropas, tecnología, todo lo que tenga. Luego limpiamos casa de Olivia. Y en el proceso, limpiamos esposo y las otras dos y entran con sus manos luz cuando los tengamos conectados. ¿Listo? Sí. Ok. En este momento, lo que hace la luz es abrir varias ventanas de tiempo para eliminar a la jerarquía de su primera existencia. Y se está observando como el campo magnético emitido por la luz empieza a destruir. El cuadrante está reencerrado por la luz. Entonces, lo único que hace es mandar mucha energía para destruir todos sus laboratorios. Tu planeta se comienza a consumir de una manera muy rápida. Se consume rápido. En ese momento, en ese momento, la jerarquía está siendo eliminada de líneas de tiempo actual. Se han eliminado de otras líneas de tiempo. Quedan unas pequeñas partículas de la jerarquía, pero lo que hace la luz prácticamente poner aquí donde están consumiéndose los laboratorios y el planeta. Y se empieza a consumir muy rápido. Ha quedado totalmente todo eliminado. El perímetro está totalmente despejado. No existe ninguna partícula ni de planeta, laboratorios, nada. Está todo totalmente limpio. Los humanos luz prosiguen y se trasladan hacia la casa de Olivia y se está observando como rodean desde la parte superior de su casa y emanan mucha energía de una manera envolvente desde la parte externa de la casa. Se observa cómo ingresa hasta el subsuelo y empieza a ingresar a la vivienda haciendo la limpieza de toda la tecnología que se encuentra en casa. Al momento que están extrayendo toda la tecnología de casa, también lo que están haciendo es extrayendo la tecnología de su esposo. Están limpiando al esposo ahora mismo. Ok. Está totalmente limpio su esposo y casa también. Cero cuadrantes, en el cuadrantes cero, no quedó nada bestia, casa cero. Correcto, está todo limpio. Hacemos conexión con el humano luz de Olivia y de Gina, nieta. Sí, hemos hecho contacto con los dos humanos luz. ¿Y lo verifican? Están en proceso. Por favor. Sí, la frecuencia vibracional de los dos corresponde para humano luz. Ok, dame el nombre. ¿El de Olivia? Sí, por favor. ¿Te deletreo? ¿L? ¿L? ¿H? Sí. ¿U? Sí. ¿S? Sí. ¿T? Sí. ¿O? Sí. ¿L? ¿Lustol? Lustol, correcto. ¿Dimensión? ¿Lustol? Bien, el de Gina, 14 años. ¿L? ¿L? ¿Cómo? ¿L? ¿L? Correcto. ¿Dimensión? 16. Bien, hacemos conexión con el médico Saturno, retiramos dispositivos. Uno, dos y tres, verificamos. Se abre el portal dimensional y asciende el médico Saturno. Se procede a la verificación. Su frecuencia vibracional corresponde al médico Saturno. En este momento el médico procede, la luz le procede a transmitir la información, tanto de Gina como de Olivia. Inmediatamente el médico procede a abrir la puerta de séptima e invita a pasar. Ingresa Olivia y Gina, cada una con su mano luz. Artigante con su aspecto físico y Sheitel, acompañado de su aspecto físico, se procede a cerrar la puerta. El médico tiene dos burbujas de luz preparadas por él y lleva cada uno de sus aspectos físicos, tanto de Gina como de Olivia, a las burbujas preparadas por el médico. Y se está observando cómo estas burbujas empiezan a emanar un gran campo energético a cada uno de los aspectos físicos, haciendo la extracción de los dispositivos. Están de manera simultánea, extrayendo los dispositivos en los dos aspectos físicos. Se está observando cómo a Olivia es como cabellos prácticamente que le están extrayendo de su cráneo. Es una malla que tiene, pero le extraen de una manera muy cuidadosa desde el cráneo. Y continúa el proceso extrayendo también esos hemisferios cerebrales. Están limpiando su psiquis de una manera muy profunda. La psiquis está siendo limpiada. A Gina también extraen dispositivos, pero como que los dispositivos de Gina, se puede decir, no están tan compenetrados con ella como a relación de lo que contiene Olivia. Le están haciendo una extracción de dispositivos en lo que es su zona cardíaca en Olivia. Le extraen muchos, es a moda como de unos gusanos pequeños que le extraen de las paredes de su corazón. En la zona de la espalda, en medio de los dos homóplatos prácticamente, ella tenía a moda como de una pelota giratoria. Esto es extraído y eliminado por el médico. Todo el proceso continúa avanzando. Fluye mucha energía extrayendo todos los dispositivos. Se está observando como en su estómago, también empiezan a extraer, son unas pequeñas, como unas pequeñas pelotitas, diríamos así, que tiene colocado, pero son cada una de ellas de diferentes colores. Tiene 32 de esta tecnología en su estómago. En Gina también sigue el proceso. En Gina están extrayendo tecnología de su zona sexual. Hay como unos espirales que envuelven la zona sexual de Gina y sus ovarios están como que fuesen unos cascarones de huevo nomás. Todo esto está siendo eliminado, extraído. La querían llevar al suicidio. Correcto, sí. ¿Y hay alguna relación de nieta con abuela de otra línea? Dice que fue su primera hija, la que prácticamente ya la suicidó cuando estuvo en ese convento. Por programación de la madre superior a quien las cogía y las... Correcto. Sí, eso la luz dice. Lo que viviste queda ahí. No se te está a ti recriminando por el acto que realizaste. Fue un acto de una manera inconsciente que se realizó. Con programación de todos los entes. Correcto, sí. Dice que la luz, mientras sigue el proceso de extracción de dispositivos, la luz dice que todos los actos que hacen los seres humanos son actos inconscientes porque no se dan cuenta que son programaciones que ustedes vienen vida tras vida trayendo eso. Y consideran que es algo normal de la vida que ustedes tienen que vivir, lo que ustedes denominan el sufrimiento, la pobreza y varias cosas más que está la programación, no solamente en ustedes como personas, sino también en el holograma. Que la pobreza, Dios te castigó, por eso tú eres pobre. Entonces hay muchos, muchos actos que tienen ustedes por las mismas programaciones. El médico en ese momento empieza a repotencializar a cada uno de los aspectos físicos y se está observando cómo ingresa a través de sus neuronas cerebrales mucha energía. Y directamente el médico nos está permitiendo observar para poder describir las paredes de su corazón. Empieza la repotencialización en sus neuronas, pero también, o sea, es en todo el cuerpo. Pero el médico para poder explicar, comunicar, nos indica el corazón de Olivia. Se observa cómo su corazón prácticamente, se puede decir, es como que lo abriera el mismo médico para emanar mucha energía y a través de cada uno de los cartílagos se va induciendo la energía hacia la parte interna de todas sus paredes. Y se está observando cómo el médico es como que hace perforaciones en su corazón hasta llegar a la parte subatómica. Hemos llegado a lo que es los cuartos y desde ahí el médico está empezando a repotencializar y esta repotencialización se está realizando también en Gina desde la parte subatómica en todo su aspecto físico. Empieza a fluir mucha energía y se está observando cómo el médico empieza a salir desde los cuartos, los bosones, los neutrones estamos en este momento. Llegamos a lo que es la parte subatómica y subatómica. Correcto, sí. Él está haciendo la limpieza al médico, la extracción de todo. Así es. Aquí a 9, cita su ADN. Sí, y dice que este proceso que se está describiendo desde su zona cardíaca, su corazón, está realizándose en todo el aspecto físico, también en Gina, sino que es un trabajo que fluye mucho y no se puede describir cada una de las partes del cuerpo. Por lo tanto, él no induce prácticamente a lo que es la zona cardíaca para que puedan saber el proceso que está realizando. Todo este proceso de repotencialización ha terminado desde la parte subatómica. Ahora mismo están todos los cartílagos prácticamente de su corazón siendo envuelto por luz desde la parte interna hacia la parte externa. Se está observando cómo su corazón prácticamente queda lleno de luz y de la misma manera está todo su aspecto físico. En Gina también ha quedado totalmente repotencializada y el médico transmite la información que Gina también fue repotencializada desde la parte subatómica, su psiquis toda totalmente repotencializada. Pero al pesar que su psiquis queda repotencializada, es un trabajo continuo desde el amor, se refiere a Olivia, desde el amor que tienes que apoyar para poder salir y no recordar más. El acto que pasó, lo que ya pasó se quedó ahí, empieza a vivir de aquí hacia adelante, vive en el aquí y el ahora. No recuerdes tú ni le hagas recordar a la pequeña las cosas que pasaron. Recuerda que los niños son personas más frágiles, de las cuales los adultos toman posesión y pueden manejar como ellos consideran que es lo correcto. Un niño es muy frágil, pero tú como adulto y como eres parte del pequeño, tú tienes que empezar a crear en él siempre una desconfianza a las personas que son de afuera. No todas las personas que a ti te rodean son personas que te ven o te tratan con el verdadero amor. Recuerda, el verdadero amor es siempre ha estado en ti, pero ahora vas a vivir el presente, el aquí y el ahora. Así como tú lo vives, acompaña a la pequeña que también viva, el aquí y el ahora. El médico ha terminado todo el proceso de repotencialización en los dos aspectos físicos, retira cada uno de ellos y le pone al lado de su respectivo mano luz. Se procede a abrir la puerta, sale Sheytel con su aspecto físico, artirante y su aspecto físico. Los dos aspectos físicos acompañados de su respectivo mano luz. El médico en ese momento cierra la puerta y prácticamente ya la asciende. Bien, ascienden todos los humanos y regresamos. Se abrió el portal dimensional y empezaron a ascender los humanos luz. Han ascendido todos, los liberados y los que llegaron a ayudarnos. Listo, Luz. Querida Olivia, ya en conexión con tu mano luz, Luz Tol. Y como elijo la luz, Luz Tol. Es un o o. Luz Tol. Igual cuando veas el video, pues vas a volver a confirmar. Luz Tol. Listo. Bien, ahí le queda la pequeña también al día. Vamos a estar pendientes de ella. Me va contando cómo va su evolución. ¿Sentiste algo cuando le retiraron toda la tecnología? Sí, sentí, me sentí libre, pero también sentí cómo me abrió mi corazón. Sentí movimiento en mi corazón. Y también sentí cuando me retiraron, no sé qué, me retirarían. ¿Bolas? Creo que me dijo, dijo que bol, pelota, una pelota, dice. La tecnología. Y en el abdomen también bolitas y cosas ahí. Sí. Pues, digamos bolitas, pero es por la tecnología pura, chatarra, metal, oscuro, materia oscura, eso tiene de todo. Muy bien. Bueno, a trabajar en el aquí en el ahora, buena y sana alimentación, que en eso ya has avanzado. Enseñarle también lo mismo a la pequeña, me va informando cómo va a ella. Listo. Certeza absoluta en la conexión, autoservación para el cambio, el pasado es el pasado. No me preocupes por la moja, que cuando alguien se enteró cercano a mí, que había sido Alejandro Magno, mejor dicho, me quería volar a la espada. Entonces, no me preocupes. No se preocupen por ese tipo de cosas. Eso es el pasado. Lo que nos permite saber eso, cuando hacemos la regresión, es poder concatenar y decir, ah, con razón en esta vida, la involucraron en lo religioso y pasó esto. Hay similitud en que pasan cosas de violación, muertes, niños. Eso nos permite concatenar todo y, ah, ya sabe uno que lleva la misma programación. Y desde ahí podemos saber que hay que sacar todo de atrás y ya el médico sabe que extrae todas engramas del pasado hasta ahora. Por eso trabajamos desde el ADN, desde el átomo, desde el CUARF, porque el médico, cuando entendió, cuando entendimos con los auxiliares que podíamos extraer todo desde allá, sabíamos que estábamos arrancando todo de fondo. Entonces, se puede contar lo que quiera, que todo va para afuera. ¿Por qué? Porque es el pasado y nosotros no decidimos hacer eso. Las programaciones del holograma, la matriz y toda la implantación nos llevaron a cometer cosas de las que nunca, vibrando en el amor, la hubiéramos hecho. Así que no hay problema. Listo, ¿nos permites publicar esta información? Sí, nada más me pones ahí un algo borrosito. Todas las reinas de belleza dicen lo mismo. Nunca podemos sacar una así. Claro que sí, Olivia, claro que sí, claro que sí. Un abrazo para ti y gracias por permitirnos el utilizo. Sí, Alex, gracias y gracias a Nelly también. Y te sigo viendo y me enseñas mucho. Bien, ayudar a los otros. Ahora compartir a compartir a compartir. Primero te vas a empoderar con tu mano, Luz, y luego compartir a compartirles. Gracias, Alex. Gracias, Nelly. Un gusto. Un abrazo. Chao.